Ahora sí, este segundo encuentro de Mariana Marian con Camila Crescimbeni. Camila es una nueva socia de Marian, se incorporó hace dos años, ¿Cami? ¿En 2019? Exactamente. Es 2019. Vamos a cumplir dos años ahora. Es politóloga Cami, es mi ahijada, Marian, y somos colegas las dos. Somos ambas colegas politólogas. Y, bueno, Cami es en este momento diputada nacional, como dije, es politóloga, egresada con diploma de honor de la UBA, pero parte de su formación de grado la realizó en Estados Unidos y en Francia, y luego culmina en Argentina. Fue becaria en el Colegio Northlands, fue becaria en el English Speaking Union en Western Reserve Academy, y luego también en Washington y en la Lee University en Estados Unidos. Y por el lado de Francia, en Jean Moulin Lyon III. Bueno, ya lo dije, perdón, estoy como repasando tu largo currículum. Ya dije el tema de la licencia, sí, de culminar la formación de grado acá en Argentina con diploma de honor. Bueno. Fue primero, Cami, fuiste concejal por Almirante Brown, ¿correcto? Ahora sos diputada. Y flamante madre. Con lo cual, en esta charla vamos un poco a tratar de ir tocando como todos estos aspectos, todos estos roles que estás ejerciendo tan plenamente y al mismo tiempo. Yo quiero arrancar con algunas preguntas que quiero ir haciéndote como para orientar la charla y después que, como hacemos en todos los encuentros, que las socias puedan hacer comentarios, preguntas, lo que quieran hacia el final, pero darle un buen espacio a esta parte de la charla. Entonces iba a arrancar preguntándote, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar ciencia política? ¿En qué sentiste que esa era tu vocación y que querías ir por ese tipo de carrera? Bueno, primero aprovecho a saludarlas. Buenas tardes, a todas gracias por el espacio, que es una pena que no tengamos un rosado de por medio, pero vamos a imaginárnoslo. En mi caso, igual, siendo todavía la madre lactante de una bebida, tampoco lo hubiese podido aprovechar tanto, pero sí quizás el momento y el espacio de darnos en persona, como las pocas charlas que pude participar de Mariana y Mariana antes de la pandemia, que me parecieron extraordinarias. Y ya aprendí un montón. En las dos que pude participar, apenas me sumé como Mariana. La verdad que, nada, evidentemente hay una fuerza en las redes de mujeres y en las redes que tienen como el propósito de avanzar y ser generosas con lo que aprendemos, con lo bueno y con lo malo, evidentemente hay mucha potencia. Y eso también me parece que está bueno. Le decía también cuando pensábamos sobre qué hablar, ¿no? Yo había un montón de charlas sobre distintos temas, pero trato siempre de ser generosa, como a mí también me enseñaron, con compartir lo bueno, los logros, que es lo que uno siempre dice, lo que pone en LinkedIn, y lo más difícil. O sea, los errores, las complejidades, los temas más difíciles, sobre todo por un espacio de una charla así más íntima. Así que, ¿qué me llevó a hacer estudiar Ciencia Política? Yo desde muy chiquita, bueno, soy hija del 2001. Por supuesto no nací en el 2001, nací en 1990. Pero me pegó muy fuerte el 2001. Mis papás eran familia muy clase media, remadora. Mi papá estudiaba Abogacía, mi mamá estudiaba Psicología, cuando se quedaron embarazados de mí, y siguieron estudiando mientras nos tenían a mí y a mi hermano, y hacían malabares, se encontraban con el cochecito en la universidad, uno iba a la madrugada, otro iba a la noche, trabajaban en el medio, y siempre remaban mucho, y para ellos sí la educación fue como el mandato más fuerte de todo, era la educación, la educación, la educación. Yo siempre fui muy nerd, lo sigo siendo, y a buena honra, o sea, Feli, reconciliada con mi personalidad de nerd. Pero siempre le dediqué mucho tiempo a la educación. Y esto tiene que ver porque en el 2001 me atravesó la situación social del país mucho, me acuerdo como muy fijo de un episodio concreto de yo salir del colegio, con la mochilita esa que se arrastraba para ir a estudiar, y ver un chico de más o menos mi misma edad que estaba cartoneando en la puerta del colegio. Y nos miramos, y en la forma en la que se intelige la realidad, se aprende la realidad con H, a esa edad, los dos evidentemente para mí sentimos algo que no estaba bien. O sea, que por haber nacido en donde habíamos nacido, cada uno tenía una trayectoria totalmente distinta, y yo no había hecho ningún mérito para nacer donde nací, y él tampoco. Con lo cual, en ese momento fue como mi despertar más vinculado con lo social, ahí escribí cuentos, como algunos relatos para algunos concursos de literatura del colegio, y a partir de ahí, a los 14, decidí que quería estudiar ciencia política como carrera identificada. Después ahí apliqué para una beca en el Northlands, porque siempre me gustó mucho el inglés, y en el colegio en el que estaba no tenía tan buen inglés, y apliqué a los 14, una mañana me despertó un domingo. Mi papá, que había salido un reporte en Enfoques, que decía, beca total en el Northlands, me despertó creo a las 7 de la mañana, re excitado, me dijo, mirá esto, mirá esto, me apliqué, entré, pude terminar los tres años de la secundaria en el Northlands, que me abrió muchísimas puertas al mundo internacional, y por eso empecé, primero me fui con una beca corta, seis meses, y después me fui a estudiar la carrera con una beca completa en la universidad, y ahí es donde, siempre fue ciencia política lo que estudié. Después seguí en Francia, y después terminé optando por renunciar a esa beca, rendir libre el CBC, y dedicarme a Argentina con la conciencia de que yo creía que lo que tenía para aportar me iba a ir muy bien en el mundo, o sea, había descubierto el mundo que me fascinaba, pero quería hacer mi aporte a Argentina. Así que bueno, eso es un poco la razón por la cual estudié ciencia política. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya vamos a volver sobre eso. Pero bueno, después te tocó ocupar, digamos, cargos electivos, o sea, elegiste, digamos, presentarte a elecciones, y ocupar, en este momento sos diputada en ejercicio, privado, previamente fuiste concejal. ¿Cuál sentís que fue la motivación, o este llamado, al cual ya hiciste referencia, pero donde dijiste, bueno, realmente me interesa la militancia, es por ahí donde va mi vocación, hacia donde quiero orientar mi carrera, bueno, y mi vida, ¿no? Porque es algo que en general toma casi todo, mucho de la vida de uno. Bueno, creo que una cosa va llevando a la otra. Yo en su momento, primero que cuando sos más joven, yo tengo una cuota fuerte de idealismo, pero la cuota de idealismo que tenía a los 16, 17, 18, cuando iba viendo lo que pasaba en Argentina, las injusticias estructurales que existían, hacía trabajo social, daba apoyo escolar en barrios, trabajaba en el Chaco en su momento en el colegio, mismo en la universidad, te compromete mucho a nivel humano. Yo me ubico filosóficamente como en un paradigma de la corresponsabilidad. O sea, yo siento que somos responsables unos por los otros. En esta comunidad que elegimos como país, como patria organizada, en definitiva, el origen del por qué estamos en una nación, tiene que ver con que creemos que podemos ser más felices y mejor organizados, juntos que separados. Y eso nos hace también, de alguna manera, ser responsables, creo yo, desde el momento en que salís a la calle y dejas pasar o no dejas pasar a quien está en la esquina, hasta la forma en la que también te portás y te relacionás a nivel ciudadano, desde la contribución impositiva, hasta cómo también, no sé, no revolías tus residuos. Lo que tiene que ver con pensarnos como un todo, donde lo que uno hace tiene relación con lo que los demás hacen y viceversa. Entonces, yo siempre me sentí como responsable personalmente, o sea, no a nivel entelequia o a nivel metafórico, sino a nivel personal, de poder contribuir con la suerte, o sea, las oportunidades que la vida me pudo dar, sobre todo en términos educativos, con otras personas que no tuvieron esas oportunidades. Por eso empecé trabajando en el... Fui profesora de la UBA seis años, en teoría política contemporánea, ahora soy docente de la Universidad Nacional de Almirante Brown, pero empecé trabajando como asesora en el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, siempre en temas vinculados con la inclusión. Después de eso, ahí fue cuando empecé a trabajar, cuando ganó la presidencia en su momento Mauricio Macri, que me estaba yendo yo a estudiar la beca Fulbright a la maestría a Estados Unidos, ahí me convocaron para trabajar como directora nacional de juventud, con una colega que está acá, que se sumó a la Cedrola también, ahí opté por renunciar a esa beca nuevamente, yo soy aplicadora serial de becas y lamentablemente también renunciadora serial de becas, tanto para la beca de grado como la de posgrado al final. Me costó un montón, porque la realidad es que el empeño que uno le pone, o sea, la cantidad de essays, de entrevistas, de reuniones, digo, la realidad es que yo lo que sentía y lo que todavía siento es un llamado muy potente a que es posible transformar las lógicas de la organización que tenemos como Argentina, porque si no, digo, como hoy en día sucede, una gran parte de mis colegas, familiares, amigos, etcétera, que optan por el mundo, no como una opción fascinante para descubrir, sino como que Argentina no tiene una alternativa de proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde para mí, ese es como lo que yo entiendo, mi trabajo hoy, que es alentar a que podamos pensar en algo en conjunto que tenga que ver con una mejor organización un poco más estable a nivel macro, político y económico, que se traduzca en un proyecto que podamos hacer parte y sentir parte todos. Eso es un poco, si se quiere, la razón detrás del porqué, tanto del llamado, como después la militancia, que bueno, fue creciendo, y en definitiva empecé siendo vicepresidenta en la juventud del PRO en la provincia de Buenos Aires, después fui electa presidenta de la juventud nacional del PRO, o sea, no le hice asco a ninguno de esos roles, sí, me tocaron todos muy de joven, y también les puedo decir que cuando son roles de tanta responsabilidad, cuando uno es joven es muy importante el mentoreo y el acompañamiento, o sea, aprender de otras y de otros que lo hayan transitado antes, porque si no también es muy duro y es muy difícil, es muy hostil, tanto en la realidad política local, desde tener que lidiar con referentes que no todos son excelentes, o sea, hay de todo tipo de referentes territoriales, pero hay una parte que es muy áspera y es difícil, es intransitable si no es en equipo y en compañía también con otras personas que lo hayan realizado antes, y no porque esté acá Ale, pero para mí fue muy importante el acompañamiento, por ejemplo, de Caro Stanley, que fue también ministra de Madre muy joven, o de María Eugenia Vidal, o conversaciones con mujeres también que transitaron situaciones complejas también quizás muy jóvenes. Esas personas que te ayudaron o que te, digamos, te mentorearon y demás. ¿Vos creés que fueron principalmente mujeres? Nada que ver, hubo también, digamos, mentores varones, digamos, insertándote en la política también como, para analizarlo desde el punto de vista también de como joven y mujer, ¿no? Porque no es lo mismo en política ser varón o tener más de 40 años, como con esas dos particularidades, ¿quiénes o cómo sentís que te apuntalaron más y qué es lo que más te costó? No, yo tuve la suerte de todas las personas con las que trabajé fueron mujeres y varones, y les he mencionado recién a Carolina, a María Eugenia también más recientemente, desde que empecé, o sea, fui como candidata, digamos, por la lista de ella de Provincia de Buenos Aires, y antes con Pedro Robledo, que fue varón, digamos, también, que fue muy generoso como jefe, antes con Carlos Regazzoni, que fue el titular de PAMI. Yo siento que tuve la suerte de tener jefes que fueron siempre muy abiertos, o sea, jefes y jefas que fueron muy abiertos con el aprendizaje, o sea, no solamente con lo concreto de la gestión, que es un aprendizaje fenomenal, o sea, que todo lo que tiene que ver con el know-how concreto, desde cómo hacer una licitación, hasta cómo lograr que los expedientes avanzen en un ministerio gigante, hasta cómo administrar equipos y ganarte la legitimidad que a vos te pueden nombrar, pero la realidad es que la legitimidad no te la... O sea, te pueden nombrar y te sentás en una silla, pero la realidad es que no tenés legitimidad de entrada nunca cuando llegás a un lugar donde hay gente que hace mucho tiempo que está, con lo cual, ese tipo de aprendizajes, tanto concretos en políticas públicas como más de rumbo o de horizonte o de circunstancias, yo siento que fui, siempre me sentí acompañada en ese sentido. Quizás lo que tiene esta etapa que estoy transitando ahora como madre también, o sea, trabajando en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires como jefa de campaña. Madre relativamente, o sea, no joven para lo que son las madres jóvenes, pero digo, me siento joven como madre, digamos, y avanzando en la carrera política es súper desafiante la logística, los malabares, digo, cómo te ven, una se siente culpable cuando vas con tu hija, cuando no vas con tu hija, o sea, si vas con tu hija porque todos van a decir qué caótica esta chica no se puede organizar, si no vas con tu hija es quién está cuidándola y al final, en definitiva, la cara que sigue pesando eminentemente sobre las mujeres hace que sea un tema a conversar y a verbalizar y ahí sí también creo que el acompañamiento de mujeres tanto de mentoras como de pares lo estoy sintiendo como muy relevante, o sea, otras mujeres que también están transitando, es una época donde hay varias colegas y mujeres iguales han sido madres y padres y el poder tener una relación más abierta y más explícita y más pública y menos escondida desde ir a los timbreos los sábados con nuestros hijos sacaleche de acá para allá y de repente abrís la casa acá, la computadora y salta el sacaleche y todo eso es parte de creo que también hace que uno pueda estar un poco menos con esa sensación de adrenalina y de estar siempre en falta, pero bueno, evidentemente falta un montón todavía para que los espacios políticos se ajusten a los horarios y a los tiempos y a la forma en la que tenemos también las madres o sea, las mujeres y en el caso en las que elegimos ser madres también de transitarlo. Cami, contales un poco a las y los participantes tu edad porque yo me olvidé de mencionarlo al principio y de qué edad tiene tu hija como para saber un poquito 31 tenés, ¿no? Exacto, 31, les contaba, nací en 1990, Juanita tiene 11 meses, nació en plena, bueno, casi cuando empezaba a liberarse un poco más la pandemia, en septiembre, 13 de septiembre del año pasado y también viene conmigo y hacemos lo que podemos. Es muy difícil en la Cámara en diputados, muy difícil en las sesiones que duran 24 horas cuando estás dando la teta y cuando ya no estás en la licencia porque no hay licencia oficialmente en diputados o sea, cuando vos, si sesionás perdiste la licencia, o sea, no es que tenés como ese espacio de esa ventana, capaz tiene 4 meses tu hija o tu hijo y le estás dando la teta y estás desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana el día siguiente y no sabes qué hacer. Si traes a tu marido y lo tirás a dormir en tu despacho que obviamente no tiene ningún tipo de cama ni cuna con el bebé a UPA o viene tu suegra o vas y volvés 70 veces para dar la teta o te sacás leche como si fueses un... O sea, el Congreso está armado todavía para varones grandes como lo era hace mucho tiempo. O sea, estamos intentando encontrarle la vuelta para que sea algo más ameno en sus horarios porque, digo, tranquilamente podría sesionar todos los días en la semana en un horario normal donde podamos conseguir cuidados antes que estar todas así... Es difícil, o sea, en el baño con el sacaleches o con los chiquitos que no sabés dónde ponerlos porque obviamente no tenés ni una cuna ni un espacio donde puedas compartir, digamos, pero bueno, parte de lo que estamos transitando ahora. Recién hoy, o sea, recién el año, el 2019, empezamos, logramos paridad en las cámaras, o sea, paridad, paridad, 50-50. Así que es algo relativamente reciente. Sí, con una ley que existe hace más de 15 años tranquilamente, pero bueno. Bueno, pero la ley de hace 15 años era de cupo del 30%, pero no, o sea, no logramos la paridad paridad, evidentemente quedó el 30%, que terminó siendo siempre las mujeres, no es que los hombres se redujeron a un 30% y el resto, sino que recién en el 2018 se pudo aprobar y por una decisión de las mujeres de distintos espacios políticos que una noche dijeron, nos organizamos y vamos a presentar este proyecto entre nosotras y presentaron entre gallos y medianoches la ley de paridad y la aprobaron interpartidariamente en 2018 y por eso, digamos, finalmente pudimos tener una expresión mayoritaria, digamos, en paridad, pero si no hubiese sido por eso, nos estaba dando naturalmente. Estaba dando, tal cual. Bueno, eso también, ¿no? Es como en este tipo de charlas o cuando, lamentablemente solo se le hace a las mujeres, ¿no? Pero deberíamos hacérsela también a los varones cuál es el equilibrio entre vida familiar y vida laboral. Quizá, probablemente, cuando abramos los micrófonos volvamos sobre eso un poquito. Pero yo quería pasar ahora a preguntarte o a proponerte que nos cuentes como, digamos, politóloga que sos, experta en políticas públicas y también, obviamente, por la generación a la cual perteneces, ¿cuál es tu visión, tu mirada de cuál debería ser un plan estratégico o un modelo de desarrollo sostenible y sustentable para Argentina? ¿Cuál es ahí tu, digamos, dónde estás posicionada, hacia dónde crees que deberíamos ir como país, como región y globalmente, por supuesto, porque está todo muy conectado entre sí? Bueno, ahí tenemos varios desafíos que están, superpuestos y a veces es difícil compartimentarlos porque tienen muchas relaciones los unos con los otros. En general, a nivel macro, en Argentina hay un consenso relativo de todos los sectores políticos que sin estabilidad macroeconómica es muy difícil que el resto de los factores... A ver, yo lo que más trabajo es pobreza. Entonces, si yo tuviese que empezar, empezaría por, si no reducís, hoy en día con urbanos estamos hablando de los adolescentes y jóvenes menores de 14 años, en los con urbanos un 73% de pobreza. O sea, si sos una persona menor de 14 años y vivís en el conurbano de las provincias de Buenos Aires, en los aglomerados con urbanos, en un 73% vivís en la pobreza. O sea, es un número... Y bueno, hablando del nivel genérico de pobreza, estamos llegando a la mitad de la población. O sea, realmente, de donde la mires es terrible, pero no me gusta a mí quedarme con el diagnóstico de que está muy mal la educación, de que está muy mal la pobreza, porque en definitiva es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo rumiando sobre el diagnóstico y quién es responsable, sino cuáles son los trazados, los esquemas de transición de los cuales podés salir. Hay un relativo consenso que yo comparto que tiene que ver con que la inestabilidad general es negativa para el crecimiento de cualquier tipo. Porque depende en cuál teoría te obites, pero en definitiva lo que la mayor parte de los economistas señalan, y yo obviamente no soy experta en macroeconomía, pero sí lo estudio, señalan que Argentina tiene una disfuncionalidad muy fuerte en relación al resto de los países del mundo respecto de los cíclicos que son las crisis. Que es lo que ustedes conocen seguramente mejor que yo, que tiene que ver con el stop and go, o sea, con la relación extraña que tenemos con el dólar y con la relación no ordenada en términos de política de Estado entre las importaciones y las exportaciones. Lo que nosotros podemos aportar al mundo de la forma en la que generamos valor a nivel exterior, no solamente con el agro, sino también quizás con la economía del conocimiento, y los valores que convienen del dólar para lo que es la industria local. Y las industrias, en realidad, para no quedarnos como tan en un paradigma 1950 que era o la industria o el agro, ¿no? O sea, eso avanzó un montón, y hoy en día la industria y el agro están relacionadas también en gran medida, pero todavía tenemos esta lógica de los ciclos de stop and go, o sea, de momentos de dólar alto de dólar bajo, que en definitiva favorecen a uno u otro sector. No está del todo claro que se prioriza, va dependiendo también de los momentos coyunturales de los precios de las commodities, no sé si está diciendo demasiado técnico, y el déficit interno que nos hace tener una fragilidad muy potente a la hora de tener una autonomía de los ciclos económicos externos. O sea, también ese consenso existe, quizás menos en algunos sectores, pero en gran medida en los sectores más centros, o sea, hacia los centros, hay un consenso respecto de que es necesario mejorar el tema del déficit y hacer reformas importantes, laborales, previsionales e impositivas. El kit de la cuestión está en cómo hacerlas, porque requieren de consensos políticos muy amplios. Nadie quiere pagar el costo, porque todo tiene un costo social muy fuerte, y eso es como lo más difícil de poner en palabras, porque son personas en definitiva, son las discusiones más íntimas, sabiendo que es una charla de inconfianza, pero es hasta qué punto el futuro explica, expresa y sostiene y legitima la decisión del presente, que es una gran parte de lo que nos pasó en su momento, en el caso de lo que yo aprendí también siendo parte de un gobierno nacional, que es, hay un montón de modificaciones que habría que hacer para hacer una forma estructural de trazar un camino al crecimiento, que en el corto plazo son muy duras, entonces tenés que sostenerlas desde lo social, en un país que tiene una estructura tan complicada en la pobreza, lo mismo con el año pasado, el tema de la pandemia, siempre estás como corriendo con mucha fragilidad, sobre todo en términos sociales, porque se te sigue cayendo gente por debajo de la línea de la pobreza, que hoy en Argentina medimos en términos de ingresos, o sea, si ganas más un peso o menos un peso, estás por arriba o por abajo, pero en definitiva en torno a la línea de pobreza hay un montón de gente que en definitiva sigue cayendo en ingresos y en expectativas de progreso, pero yendo si querés como a lo concreto del desarrollo sostenible, o sea, lo que tiene que ver quizás con, a ver, yo trabajo muchos temas vinculados con el ambiente, no solamente por lo generacional, sino porque me formé o intenté como mantener una cabeza abierta también en relación con el exterior y con hacia dónde van rumbeando otros países de Latinoamérica, de Europa, mismo de África, de Asia sobre todo, que tienen que ver con amenizar la relación entre sostenibilidad y productividad, porque es verdad que el mundo, no solamente porque amenizar la relación dijiste, exacto, entre productividad y sostenibilidad que a veces son vistas como dos antagonismos y ahí si querés hago un freno pero en definitiva ahí le estoy poniendo mucho trabajo con bastantes colegas y equipos dentro del espacio nuestro pero en general conversando con todos los sectores que tiene que ver con no generar una nueva grieta que sea los que defienden el ambiente y los que defienden la producción porque al final los esquemas que están funcionando a nivel mundial son los de transición entonces si queremos la sociedad la asociación estadounidense de energía advierte que para 2035 van a reducirse drásticamente tendiendo a cero el uso de los combustibles fósiles o como se nos llama los no renovables y eso lo dice una agencia que por supuesto le interesaría mantener las energías fósiles pero es una tendencia a nivel mundial con lo cual si Argentina no transiciona hacia un esquema de renovables va a llegar el 2035 y no nos vamos a ver preparado porque vamos a ver seguido discutiendo si sí o si no y no vamos a ver invertido lo necesario que tenés que hacer cada año para transicionar responsablemente bien se escucha bien perdón a mí se me enlenteció un poquito la conexión por lo menos de la cámara ¿me escuchás bien Camille? yo te escucho si se escucha mal avíseme y me paso al celu de nuevo no no se escucha bien este sí sin duda bueno una vez más ¿no? confrontados o sea cualquier el planeamiento estratégico por definición exige el largo plazo exige los consensos exige trascender la coyuntura trascender un un cronograma electoral que es bianual con lo cual vivimos prácticamente pensando en en la próxima elección y bueno esa es una una temática que bueno todos la conocemos y y se aborda desde nada desde la opinión pública se comenta digamos en todos lados y nos cuesta mucho de hecho un poco quería ir hacia ese lugar cuando te tocó estar en gobierno se dio mucho se fomentaron mucho digamos se fomentó mucho la promoción de las energías renovables ¿no? y ver si de a poquito empezábamos a hacer que nuestra matriz fuera menos fossil based o basada en hidrocarburos y se fue como aumentando creo que en el pico tuvimos casi un 3% ¿no? de nuestra matriz por ahí más llegamos a un 12 pasa que bueno son números que varían porque no son estables pero en el pico fue un 12 bueno la propuesta era llegar al 20 para el 2023 que todavía estamos muy lejos de lograrlo o sea lo que pasa es que de nuevo como si al final la coyuntura se lleva puesto lo estratégico tenemos que encontrar la forma en la que hagamos las dos cosas lo estratégico porque si no lo estratégico no llega más y al final el futuro llega y no te preparaste y al final tus chicos a nivel lo mismo a nivel no sé uso de herramientas tecnológicas al final vas a terminar el futuro va a llegar y lo vas a tener a tu capital humano que es lo más importante que podemos tener no formado del todo por no haberte preparado y no haber invertido lo suficiente y sostenidamente totalmente bueno yo no sé por mi lado me parece que tocamos como los aspectos así más o menos centrales de de tu carrera de lo que te define como profesional y un poco en dónde estás hoy me gustaría preguntarle a las participantes si alguna quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta abrimos micrófono por supuesto pueden expresarlo por el chat o directamente se abre el micrófono y arrancan ¿qué les gustaría? yo quisiera hola ¿cómo es? ¿cómo está Corina? adelante es lindo escucharte cuánta escucho tanta como decirte tanta energía tanta idealismo tanta ilusión es bárbaro súper contagioso me encantaría poder tener esa misma energía pero bueno mi consulta es un poco cuando vos hablas de esto de ese episodio que tuviste fue eso que me quedó muchísimo que dijiste la diferencia de oportunidades ¿no? entonces no sé digo ¿cómo se resuelve esto en un país tan complicado donde cada vez la pobreza va aumentando donde sí hay gente que piensa en 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 todo esto de 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 que no siga habiendo más pobreza que no nos sigamos empobreciendo todos pero donde la está está todo tan corrupto y tan entre comillas podrido que yo ya no veo esperanza y veo esto mismo en los jóvenes yo tengo hijos adolescentes jóvenes de mayores de 18 que ya están como proyectando irse del país y a mí me 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 lastima porque digo mis padres emigraron de la guerra y vinieron acá buscando un país que les diera tanto y hoy mis hijos eligen irse de acá que tanto costó no sé digo a ver cuál sería no sé tu visión de esta situación sin poner digo es tan complicado porque esta situación del país y esta mega inflación existe desde hace décadas y décadas entonces no puede venir alguien mágicamente y cambiar algo que ya está tan instalado cómo se revierte algo así bueno ojalá tuviese la respuesta cerrada a esta pregunta porque Corín lo que vos decís a mí también me duele y no te puedo explicar lo relevante que es no porque haya lecciones ahora está como muy cada conversación que tenés con jóvenes de todos los sectores socioeconómicos o sea de todos los sectores es increíble porque no es un problema de las élites que quieren emigrar es un problema muy mayúsculo o sea vas a un el otro día no sé estábamos en GLEU en un comercio de medias y la dueña de comercio una chica de 31 años que también decía estoy haciendo todo lo posible para irme en Tenecio de Unión no pero voy a voy a intentar irme y los que no más allá de que no se puedan ir también expresan que sienten como yo lo llamo como el mito de la Argentina fracasada yo creo que tenemos como dos como dos mitos muy arraigados pero muy arraigados en nuestra cultura general en el inconsciente colectivo y en la cultura en la que nos socializamos que es por la Argentina condenada al fracaso o condenada al éxito la Argentina condenada al fracaso es el cambalache la vida fue y será una porquería ya lo sé el mundo en el 506 en el 2000 también 500 días lo tengo poco aceitado en mi cambalache pero digo son lo que cantaban nuestros abuelos o sea tiene que ver con la sensación de que Argentina no importa quién gobierne no va ni para adelante ni para atrás que no hay forma física de que nos podamos organizar mejor lo cual para mí revierte cierto megalomanía porque no somos ni mejores ni peores que el resto de la humanidad porque solamente en Argentina no debería ser posible avanzar en un esquema que sea progresivo y la otra es Argentina condenada al éxito que es en realidad somos el mejor país del mundo pero hay alguien que es el enemigo que es el responsable de que esto no suceda y al que hay que correr y eliminar para que realmente seamos los mejores del mundo como demostran Messi, Maradona el Papa la Reina Máxima o quien sea para mí son dos paradigmas súper individualistas y que también o sea si vos pensás que nada a mí me molesta mucho esto de que está condenado al fracaso Argentina porque si vos pensás en las consecuencias prácticas de esto hacen que nadie se quiere involucrar porque si vos pensás que salir de tu zona de confort no le va a cambiar el emperímetro a nadie y nada que vos puedas hacer va a cambiar nada te quedás en tu casa en una vida más mediocre o sea más hacia adentro te ocupás de los tuyos y no haces nada por lo comunitario y me parece recontra dañino ese paradigma y la verdad es que lo que es muy abrumador es que es el nivel la magnitud del desafío que tenés por delante estábamos hablando recién de una reforma laboral impositiva y previsional es una magnitud cambia toda la estructura pero de acá a lograr eso que además de que eso requiere muchos consensos y por eso requiere también mucho diálogo y yo soy partidaria de ese diálogo entre los distintos sectores políticos también hay mucho que se puede hacer y que se hace desde lo más chiquitito a nivel comunitario a nivel sociedad civil a nivel ONG a nivel de empresas que hace magia con las personas y eso tampoco se pone de relevancia y todo el tiempo tenemos la sensación de que estamos mal toda la vida o sea y es muy densa esa energía para crecer ahí o sea es como que se siente irrespirable el otro día decía algo así mi amiga Silvia Lospen entonces como tenés una sensación de que no no tenés un hueco donde salir entonces esa sensación además de concreta también es muy simbólica y la abonamos todo el tiempo cuando decimos no no sirve no funciona nada lo que yo haga cambie y después cuando sos parte de un gobierno ves que hay un montón de cosas que cuando haces le transforman la vida a la gente desde no sé como decirles un ejemplo casas del futuro un proyecto que hicimos un programa que hicimos para jóvenes en espacios de formación integral desde lo laboral hasta las habilidades socioemocionales que siguen funcionando y ves que las comunidades ahí empiezan a cambiar pasa que esos procesos llevan tiempo o ves no sé la urbanización en el barrio 31 o ves las personas que terminan la secundaria de grandes porque el programa de transferencia condicionada que tenían ahora les exige que terminen la secundaria y son un montón de procesos que suceden que hacen que la gente esté mejor o vive un poco mejor pero que llevan un montón de tiempo entonces es como que se combinen las ansiedades la historia frustrada y frustrante y esta sensación de falta de futuro que para mí eso quizás es lo más de lo que somos responsables nosotros los que hoy trabajamos en política que es si vos no podés transmitir un futuro ahí es donde la gente se te va porque es sorprendente la capacidad que tienen las personas de seguir creyendo en que se puede mejorar y evidentemente lo que nosotros no estamos sabiendo poder representar es ese pedido explícito de un consenso y de un acuerdo en políticas públicas que puedan estabilizar la situación macroeconómica sobre todo porque lo que más preocupa es el empleo el empleo o sea el acceso al trabajo la economía inestable y la educación o lo que tiene que ver con el progreso o sea la respuesta fácil no hay yo creo firmemente y digo por eso también lo trabajo de esa manera en que los diálogos entre los sectores no solamente entre partidos sino entre todos los sectores tienen que ser con vistas a un fin concreto vamos a transicionar energéticamente porque si no nos vamos a quedar ni recibir financiamiento internacional porque el financiamiento internacional te está exigiendo que tengas también una responsabilidad ambiental perfecto entonces como entre todos vamos a transicionar y vamos a no nos vamos a matar en las redes cuando el otro no sé toma una acción de política de transición energética porque acordamos que eso es necesario para todos eso hoy no está pasando pero para no ser y acá cierro pero para no ser tan negativa yo veo en algunos liderazgos esa como realización esa realización en el sentido de como esa como si dijese esa ese eureka digamos esa eureka de decir no hay manera si no es en el intercambio entre todos o sea no hay manera física podés llegar a ser presidente pero no vas a hacer nada relevante si no lográs transformar la dinámica de la forma en la que nos relacionamos entre los sectores y volviendo al tema de la macro Cami que obviamente hiciste tanto hincapié porque es un poco digamos la base sobre la cual se puede construir cualquier otra cosa pero necesitas tener empleo y necesitas no tener hiperinflación como condiciones mínimas este la economía digamos crece y se sostiene en función de las expectativas la expectativa tiene un rol inmenso en el crecimiento económico en un montón de cosas con lo cual esto que vos dijiste antes este mito de la Argentina fracasada y yo pienso como quizá muchos de nosotros crecimos o no depende de cada familia y la generación a que cada una de nosotras pertenezca escuchando ciertas cosas sobre la Argentina y lo que los chicos escuchan hoy no hay futuro no hay forma de salir adelante esto es un desastre nadie le importa nada son todos esto son todos lo otro yo digo bueno también es una profecía autocumplida con esta perspectiva no estoy negando los déficits o los problemas estructurales que podamos tener como país como sociedad como dirigencia política en fin no no estoy pretendiendo minimizar la problemática sino que nosotros le agregamos mucho y bueno digo vuelvo a decir la economía necesita de condiciones y de expectativas positivas para funcionar o sea para poder crecer y demás bueno no sé si alguien más quiere hacer algún comentario pregunta ahí está hablando María Luisa María Luisa estás silenciada ahí está yo quisiera hacer un comentario y una reflexión porque me pareció muy inteligente todo lo que ella planteó yo tengo 72 años y soy una optimista por naturaleza y vengo diciendo que el país tiene esa solución etc estoy muy impresionada por todas las cosas que hace la sociedad civil donde pones un dedo la sociedad civil está haciendo algo de todo tipo el que quieras desde la gente que va a darle de comer al que necesita comer hasta los que le dan los ayudan a estudiar yo digo ¿por qué la clase política no me refiero a vos no siente las mismas cosas que sentimos los humanos normales y por qué los políticos como vos no llegan a los lugares que tengan la visibilidad para que puedan cambiar algo no sé si está clara la pregunta sí clarísima clarísima gracias primero María Luisa por lo que decís a ver yo puedo hablar desde donde estoy hoy digo quizás me encuentran en 50 años y ojalá siga pensando lo mismo pero yo lo que veo es que la gran mayoría de las personas con las que me tocó con las que me tocó laburar tienen esta esta forma de pensar más fresca quizás sin tanta carga del pasado encima pero hay varias cosas que quería tocar con lo que decís por un lado con lo de la clase política yo no sé si hay una clase política pero evidentemente la gente lo está sintiendo quiero decir no hay algo que te unifique en términos socioeconómicos o culturales que es como se agrupaban antes las clases o sea antes en una sociedad de clases o de antes de castas después de feo digo después de clases yo no siento que exista eso como tal porque las personas que participan tienen mirada distinta vienen de lugares distintos tienen historias distintas sí es verdad que la gente más los jóvenes tanto digo la palabra clase política como la mirada de que la política fuese una y las personas otro lado está muy presente y me preocupa muchísimo porque evidentemente algo no estamos transmitiendo o estamos transmitiendo mal probablemente desde la comunicación porque es la forma más hoy que más existe de vinculación entre la entre la ciudadanía de a pie y la política además de las actividades que uno hace presenciales digo hay mucho de lo que comunicas en redes sociales lo comunicas digo por Zoom lo que comunicas por la televisión que hace que la gente sienta que como dicen los jóvenes que estamos en Narnia viste que los jóvenes dicen que está que estás en otro canal yo no sé si eso tiene que ver con que estamos cargando con el con el peso de los años digamos con lo que no mi abuelo siempre me decía bueno pero ¿sabes qué? yo no puedo creer más porque yo ya lo viví esto ya me pasó entonces digo tenés un límite de todas las veces que podés apostar en algún momento y lamentablemente yo no voy a hablar de algo partidario pero sí me hago cargo que algo pasó también con el gobierno al cual yo fui parte que fue el de Mauricio Macri que un sector de la sociedad le puso mucha expectativa con que iba a ser algo distinto y como no terminó teniendo los resultados que debería haber tenido o esperables generó muchísima más frustración porque abonó la teoría de que no importa si es uno o el otro al final nadie logra estabilizar y la economía igualmente entra en crisis entonces creo que ese proceso también fue muy dañino para todos para la ciudadanía en general pero la verdad si yo te digo la gente con la que trabajamos la gran mayoría podría estar haciendo cualquier otra cosa a nivel empresarial o a nivel en el exterior y elige trabajar de esta forma porque ve vemos que las cosas cuando las moves y les pones esa energía funcionan y entran en una marcha positiva pero cuesta transmitirlo como parte del conjunto a mí me gusta mucho personalmente bueno a todos los sectores pero la comunicación también basada en las acciones digo para poner ejemplos de distintos lugares como Horacio Rodríguez Larreta que está siempre haciendo y avanzando y avanzando y no se enganchen cosas personales como puede ser no sé Randazo que ahora en campaña capaz se puso un poco más más chicanero pero en definitiva te mostraba bueno avanzamos con esto avanzamos con los DNI con los pasaportes a la gente les restaste antes te acordás que la gente tenía que irse tomarse un día de la escuela faltaron el trabajo para hacerte un DNI cosa que era y esas cosas son chiquitas pero van mostrando a la gente la sensación de que por todo tenés que perder tiempo le frustra mucho desde ir al banco y pasarte un día entero en el banco que las cosas no funcionan que llamás por teléfono atención al cliente y nadie te responde que los políticos están peleando entre sí todo una parte es la política otra parte es la sociedad que en definitiva es lo mismo contribuye a ese clima yo me propuse ojalá me salga bien digo pero con los equipos con los que trabajamos etcétera intentar no abonar eso o sea no no seguir replicando si la verdad que es un desastre no si es una mierda pero no la verdad que porque yo creo que la forma en la que uno transmite también genera realidades entonces crea realidades digo al final es como decía María para mí es una profecía autocumplida qué se puede hacer qué se puede hacer para mostrar lo que está avanzando también es una decisión de los medios de comunicación es una decisión de la comunicación de la política también mostrar lo bueno pero también te critican mucho vos cuando decís che miren qué bueno esto que sacó el Ministerio de Género y Diversidades o el Ministerio de Ambiente a nivel nacional que es de tu otro color político la gente te penaliza por ver lo bueno de los demás entonces también hay una cierta contradicción creo yo a nivel social entre el deseo de avanzar y la necesidad de pertenencia o sea también la grieta tiene que ver con la necesidad de pertenencia de encontrar una banda en la que vuelvo a sentir científicado que piensa como vos y que culpabiliza a otro que no sos vos donde es mucho más cómodo no tener nada que ver con la culpa de lo que le pasa a la Argentina del otro lado y lo que yo decía al principio que para mí es la corresponsabilidad es que mal que mal de alguna manera todas y todos tenemos un pedacito de responsabilidad desde insisto de cuando llegás a la esquina y no dejas pasar al teatón y te no te importa el otro estás demostrando no solamente que no conoces la regla de tránsito sino que no te importa en lo más mínimo el otro argentino que capaz llueve y está con el cochecito pero vos querés pasar porque estás acostumbrado a sobrevivir en vez de planificar entonces si podés rascás lo que podés pasás por la esquina si podés revoleás el pañal por la ventana y no no tenemos esa cultura no quiero ser larguera pero no hablo de sociedades nórdicas o sea me tocó no sé por ejemplo fuimos a tratar de implementar las casas del futuro aprendiendo de Medellín en Colombia que hicieron un excelente trabajo de inserción e inclusión social en una comuna que estaba atravesada por la droga por el narco y por Pablo Escobar y la forma en la que desde el taxista hasta el que te atendía en el kiosco te transmitían lo que ellos pensaban de Colombia y cómo estaban era muy positiva muy de avanzar decir no bueno la verdad que tuvimos malos momentos inclusive atravesados por la FARC pero tuvimos malos momentos pero somos una nación muy pujante y seguimos avanzando y tratamos de estar mejor y acá mira cómo están los chicos aprendiendo a nadar que el deporte se hace bien quizás la misma situación en Argentina de un club de fútbol de barrio ahora mismo en este horario en el fondo de GLEU que está sucediendo que hay un montón de cosas lindas que están pasando que son chicos que están aprendiendo valores padres que casi sin plata están tratando de armar un espacio comunitario para los chicos no lo ponemos tanto en valor y como lo vemos al final son los punteros y hay mucho de eso que sucede no digo no trabajar lo estructural y por eso me hacía tanto hincapié en las condiciones que hay que hacer entre todos los sectores políticos y partidarios pero lo que sí podemos hacer todos los días como ciudadanas tiene que hablar para mí con eso con hacernos responsables todos de lo que sucede porque si no al final si nos corremos si vos haces como el que te dice no mira yo no pago impuestos porque me doy cuenta que soy el único boludo que paga impuestos y multiplicás esa conducta por 44 millones nadie paga impuestos o sea al final es una conducta súper disruptiva no solo de free riding sino como de de no hacerse cargo de la casa común pero bueno nada es para que lo sigamos pensando juntas bien bien ¿alguna más chicas que quiera comentar algo hacerle preguntas a Camila compartir alguna impresión alguna experiencia si no a ver Ale está con con micrófono abierto ahora sí hola buenas tardes hola Ale hola Ale hola Cami hola Meri bueno trabajé con Cami quiero decir solo tres cosas de ella te imaginé con el sacaleche la computadora el cable todo lo que contaste te imaginé porque Cami tiene una cualidad y una habilidad que es que su día tiene 25 horas no 24 no sé cómo pero su día es más rendidor que el de cualquier otra persona trabaja las 24 horas del día lo siguiente es que tiene tatuado la argentina que no me parece algo menor y después a nivel laboral me pasó que Cami siempre vino a desafiar la realidad nunca se quedó con lo que todos podíamos esperar de su rol siempre vino a plantear un paso más que muchas veces a nosotros que somos más viejos nos incomodaba no entendíamos y esto va desde generar un portal con información sobre drogas qué impacto te generaba cada droga que vos podías consumir el derecho al aborto no sé tengo mil ejemplos de de una Cami que ha venido desde el espacio de la juventud a mover esa línea y a sacudirnos y estuvo buenísimo entonces te invito Cami porque sí que tenés otro gran valor que es la autocrítica que desde lo personal creo que todo funcionario debería tener entonces te invito brevemente y te número dos pero decí el número que quieras como dos errores dos lecciones aprendidas y como siempre creo que se que se cierra con un mensaje esperanzador y de futuro qué dos grandes proyectos que parece que vos como diputado y tenés para presentar que que hagan un diferencial después no importa si salen o no salen tipo me gustaría conocer Cami hoy en qué está pensando y qué le parece que está bueno para el país gracias qué grande Ale gracias qué lindo me hiciste acordar de las charlas ahí en el piso 14 de cualquier hora y a veces más tensos a veces mejores pero siempre espectaculares pensando en cómo cambiar el mundo y qué nivel también de fuerza que hay que tener para transitar cuando lo ves de afuera decís qué nivel de de fuerza de ánimo que tenés que tener para transitar y hacerte cargo de cada una de esas cosas lo mismo que como le pasó a Ale a ver errores un montón voy a tratar de transmitir algunos que capaz sirvan también para pensar en conjunto al principio de la charla decía cuando sos muy chico o muy joven y tenés mucha responsabilidad a cargo en los hombros a veces por el ímpetu de avanzar y de hacer y de cumplir y de estar a la altura de las circunstancias no te detenés tanto a escuchar la voz de la experiencia y eso es algo que yo también aprendí por eso te lo pude aprender durante el tiempo y en la gestión que es hay algo que tiene la frescura y el idealismo y la capacidad de trabajo y el tiempo además sobre todo cuando no tenés hijos todavía o estás en el momento en donde toda tu vida entera de lunes a domingo pasa por esto y estás el sábado en Catamarca y el domingo en Jujuy y es casi inagotable la experiencia también tiene un valor supremo que tiene que ver con la prudencia o sea la hora de ver de balancear los equilibrios porque también el sobregirarte en la acción a veces también hace que vos a ver cómo transmitirlo ordenadamente en política pública o en política hay un montón de cosas que suceden que no necesariamente son traccionadas por el ímpetu de la acción es decir hay un montón de actores involucrados en el medio y intereses que si no te detenés a negociar a escuchar a trabajar a veces ese tiempo es más fructífero que el avanzarlo rápidamente como si alguien te corriera y a veces lográs más sumando más gente a que sea parte de esa decisión que tomaste antes que sea una decisión brillante que decís un joven brillante o una joven brillante que tomaste una decisión y al final quizás es mejor hacer parte a más personas y no a menos o sea contrariamente a lo que te indica el ego que es avanzar y ganarte la cucarda o aparecer en la foto en el mediano y largo plazo es muchísimo más redituable las relaciones que construís y los que te pueden acompañar en esas decisiones que quizás como el quick gain y eso supongo que también probablemente sirva para distintos niveles de gobierno después muy concreto en la gestión creo que lo primero 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 que tenés que tener cuando empezás a armar desembarcás en un espacio de definición en política pública y tenés que tener un excelente abogado o abogada que conozca y entienda cómo funciona el Estado porque es como el eje el kit de la cuestión de poder empujar las políticas públicas detrás tienen una pila de normativa que si no la tenés en cuenta no podés avanzar con tus deseos siempre está con la tensión entre la política y lo administrativo y si vos no tenés de entrada contemplado normativamente cómo vas a implementar quizás perdés mucho tiempo o tenés mucha tensión entre lo que la política quiere lograr y lo que el Estado más patrio te devuelve de opciones y posibilidades un buen abogado una buena persona de números o contador o que tenga experiencia en compras en política o sea en lo que tiene que ver con la parte más financiera de administración financiera del Estado y un excelente comunicador o comunicadora porque lo que no se comunica en este mundo no se ve como si no existiera o sea realmente no se visibiliza y eso también es mi culpa de un montón de decisiones que tomamos para mí muy buenas a nivel política pública que no las comunicamos tan arduamente como deberíamos haberlo hecho tanto a nivel comunicación masiva como a nivel internamente militancia como a nivel off con periodistas como a nivel hay mucho hay mucho que hay que hacer también de pedagogía detrás de las decisiones de política pública porque también si tenés formas disruptivas de pensar en la gestión la gestión misma te devuelve una forma más pétrea y para transformar y convencer eso requiere el aprendizaje es que te lleva mucho tiempo una gran parte del porcentaje de tiempo que invertís no en la parte más creativa de qué hacer sino en cómo convencer a todas las personas que son parte de ese engranaje de que lo que estás haciendo es valioso sirve que está bueno hacerlo rápido que está bueno eso también es un aprendizaje lo que hay que dedicar obviamente a las profesiones como para resguardar para pensar en la normativa para pensar en cómo lo avanzas en términos económicos y para pensar en cómo lo comunicas esas son dos que puedo pensar ahora en este momento y después cosas más chiquitas para pensar tanto más macro como micro yo aprovecharía hay una parte y esto tiene que ver más con las juventudes hay una parte en general todo el mundo está buscando el voto joven como en las grandes expresiones el voto joven el voto joven tampoco se o sea las personas jóvenes no se consiguen porque nos sentemos en una mesa a ver cómo conseguimos el voto de los jóvenes lo que tenemos que conseguir es el involucramiento de los jóvenes y el voto viene después y vos los podés representar pero no tenés que ir a buscar como los jóvenes se dan cuenta muy rápido si vos estás tratando de apuntar a lograr algo más vinculado con el marketing o que los querés usar lo que vos tenés que hacer es transmitir la convicción de que los jóvenes son parte de tu proceso de toma de decisiones que son parte de lo que están proyectando de que el lenguaje de la política y de los políticos también sea permeado porque lo que los jóvenes piensan y sienten y no como un objeto que nos interesa buscar porque queremos que nos voten sino porque nos interesa incorporarlo porque en definitiva el futuro les pertenece y que eso también es imprescindible eso son como algunas ideas que se me ocurren más concretas o más genéricas y después en cuanto a proyectos me encantó la pregunta es súper desafiante en cuanto a proyectos uno de los más para mí más interesantes que proyectos a nivel diputados les cuento porque quizás es más interno uno empieza a trabajar muchos temas porque integra más o menos seis o siete comisiones de distintos temas de los cuales sos más o menos especialista o venís trabajando más o menos como les decía yo vengo trabajando más temas vinculados con la inclusión con el desarrollo social y con las juventudes pero estoy en otras en otras comisiones circundantes como no sé ONGs y sociedad civil como vivienda y ordenamiento urbano etcétera uno de los temas que para mí está muy bueno trabajar y hay que transformar el sentido común al respecto son las pasantías en jóvenes en escuelas que muchas veces me tocó escuchar gente opinando que unir el mundo de lo laboral con el mundo de lo educativo es mercantilizar la educación y eso pasa hoy en el siglo XXI en Argentina y yo creo que eso es súper disruptivo y negativo para los jóvenes que son los que en nuestra experiencia más se benefician de comprender no solamente de acceder a una entrevista sino que te transmiten la sensación de exclusión absoluta que tienen respecto del lenguaje de cómo te vestís cómo hablas con un jefe con un compañero cómo son los horarios si tenés que avisar o no tenés que avisar si tenés algún tema cómo hacer con los cuidados de familiares a cargo y todo eso que tiene que ver con las habilidades también vinculadas al mundo del trabajo yo creo que se aprenden mucho y sería muy fructífero poder mejorar y realmente implementar una ley de pasantías a nivel nacional que vos puedas participar de una experiencia laboral durante tu tiempo de la currícula escolar es mucho más entretenido a esa edad pensar en poder aprovechar sea lo que sea que te interese el periodismo una fábrica cualquiera de los rubros me parece que esa actividad práctica y lo comprobamos con jóvenes acorta muchas brechas no solamente en el acceso sino con esto que te piden cuando vas a un primer empleo que ya hayas tenido un primer empleo antes y relacionado con el segundo proyecto para mí lo más difícil en temas de adolescencia y juventud es la edad entre los 14 y los 18 años tiene un nivel de desafiliación enorme porque la edad promedio la desafiliación escolar en Argentina empieza a aumentar a partir de los 13 y aumenta 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 hasta los 18 pero a partir de los 13 14 es el clic donde empieza a aumentar más fuerte que es una edad atravesada por todo muchas veces embarazos no intencionales consumos problemáticos necesidad de trabajar descreimiento o desconfianza en la para qué sirve la escuela y si vos tenés esa edad tenés 15 años y no estás en la escuela no tenés ninguna oferta de nada para dedicar tu tiempo porque todo lo que tiene que ver con lo laboral empieza a los 18 el progresar empieza a los 18 el fines empieza a los 18 o sea todo lo que puedes hacer de reafiliación empieza a los 18 entonces si tenés entre 14 la liga deportiva por costumbre a nivel país terminan los 14 las ligas deportivas entonces que tenés cosas muy espontáneas y esporádicas como la murga algunos clubes que se organizan pero tenés muy poca oferta en una edad totalmente crucial y desafiante para los jóvenes y las jóvenes o sea ahí yo mejoraría la conexión entre la asignación universal que es lo que hoy tenés por hijo que es otorgada a través de los padres y madres más madres que padres y el progresar o los programas de transferencia que empiezan a los 18 lo escalonaría y lo intentaría a partir de cierta edad hacerlo ir directamente a través de los jóvenes y lo incorporaría con mentoreo con acompañamiento a las trayectorias de personas porque también aprendimos que los programas de transferencia condicionadas sin acompañamiento son necesarios pero no son suficientes o sea sin ese programa te falta la comida en casa sin la asignación universal o sea no llegas a comer pero solamente con ese programa tu trayectoria no cambia tanto o sea no tenés una movilidad social ascendente solamente por la asignación digo lográs subsistir pero algo que sí puede transformar es el acompañamiento de personas y de figuras y mentores o sea de personas de referentes positivos sean como sean pero eso sí hemos visto cómo transforma o sea la habilidad y la capacidad a veces son las maestras y los maestros digo pero cuando no estás en la escuela no está ni siquiera eso digo un programa escalonado que mejore la continuidad entre los 14 y los 18 años que contempla o sea unido con lo de las pasantías pero que acompaña las trayectorias creo que es algo que podría ser realmente muy muy útil para las adolescentes y juventudes interesante qué complejo y es el futuro de nuestro país está yo como conectado con qué futuro vemos si no nos ocupamos de los jóvenes como que no hay futuro tampoco muy buenos los proyectos Camila me encanta bueno las invito a sumarse la verdad que podemos presentar proyectos que surjan muchos surgen así por ejemplo hace poco presenté el proyecto de ley BIC de sociedades de poder crear sociedades de triple impacto formalmente en la IGJ que vos puedas anotarte si querés ser una SAS barra BIC que lo puedas hacer cosas que ahorita no existen que en Uruguay ya existe exactamente en Uruguay en Colombia también chicas Chile Uruguay Perú y Colombia mira o sea todos y Uruguay fue después que la nuestra pero con volumen un poquito que es cortito para las que no están en tema ay perdón no te escuché Mary que cuentes un poquito más qué es para las que no están en tema las sociedades BIC las sociedades BIC son como se llama hoy en Argentina a lo que tiene que ver con las empresas de triple impacto que son sociedades de beneficio e interés colectivo que lo que la ley propone hoy en día en Argentina están proliferando a nivel más pequeño y más grande las empresas que además de percibir un interés económico persiguen un fin social y ambiental la gran novedad es lo ambiental porque quizás con responsabilidad social empresarial se había incorporado también la posibilidad de percibir un fin social pero el percibir un fin ambiental y darle como vuelta también a la economía circular es algo que está sucediendo mucho en Argentina en todo en la verdad que en todas las provincias pero con mayor hincapié en Mendoza en Córdoba en Santa Fe en Buenos Aires en todo el país pero en los sectores más urbanos también están empezando a encontrarle la vuelta a conectar proveedores básicamente por ejemplo un ejemplo de una empresa de triple impacto puede ser la empresa Zinca en Mendoza que fabrica zapatillas que son buenas y digamos de muy buena calidad con material recauchutado o sea con material que reutilizan de descarte a partir de eso retrabajan la tela y arman las zapatillas y las fabrican dentro de contextos de encierro en penales o con personas que vienen de cooperativas deliberados con lo cual deliberados digo de los contextos de encierro con lo cual emplean a personas que están muy por fuera digamos del esquema de empleabilidad y reutilizan materiales este tipo de empresas hoy en Argentina no tiene una una normativa vigente y por eso la ley la co-creamos con Sistema B Argentina porque los que pueden lo pagan un certificado internacional que el más conocido es Sistema B y la idea con esto sería que vos cuando te inscribís como empresa o las que se quieran transformar también lo pueden hacer públicamente desde la IGJ y te puedas digo que que ninguno de tus inversores pueda criticarte o demandarte por perseguir un fin ambiental y a la vez abrir la puerta para mejorar también el incentivo a la transformación en triple impacto como pueden ser compras y contrataciones sostenibles por parte de los distintos estados nacionales y provinciales o locales Exactamente Exactamente Bueno no sé si alguien más quiere hacernos algún comentario hacerle a cambio una pregunta y si no vamos a empezar a dar el cierre de la charla la verdad que estuvo interesantísimo tenerte este porque nos diste bueno un panorama bastante amplio o bastante digamos también muy personal y apasionado acerca de bueno lo que puede ser hoy estar en la función pública militar integrar un espacio político sentir digamos la política como vocación como pasión y como decía Corín también hace un ratito como transmitir tanta motivación y optimismo que no es lo mismo que ingenuidad y ganas nos hace como súper bien a todos saber que gran parte de nuestra dirigencia o una parte no gran una parte de nuestra dirigencia sea el espacio político que sea todavía digamos este vibra desde los ideales y cree que puede haber y que va a haber una Argentina mejor así que la verdad que desde ese lugar y bueno como nueva socia que las las otras socias puedan conocerte un poquito más este siempre es súper positivo así que Cami no sé si querés decir algo como cierre muchísimas gracias por tu tiempo estás a mil y estuvo buenísimo que te puedas dar este espacio hoy no a mí me encantó la conversación o sea me sumó y me gustó como transitarla juntas pensarlo y dejo como abierta la puerta para las que tengan ideas y proyectos que podamos pensar para inspirar también desde lo propositivo y lo positivo de los temas hoy en día bueno lo que puedo hacer es lo legislativo pero en general me parece que no sé a mí me pasa esto mucho cuando me conecto con las cosas concretas que se pueden hacer y los proyectos ahí es donde también te entra el optimismo y creo que es bueno para todos como para poner esa energía en funcionamiento si no estamos todos como achicharrados con la sensación de que nada cambia en cambio cuando empezás a movilizarte a ver qué es lo que podés hacer y ves que se puede hacer mucho creo que es motivador bueno nada así que abro la puerta para que podamos pensar en nuevos proyectos juntos gracias por el espacio también para mí estuvo re linda charla con ustedes un placer un placer gracias a vos y gracias a todas las que las que se conectaron hoy y hasta la próxima pronto vamos a tener un nuevo encuentro de Mariana Marían que ya vamos a estar ahí la veo María Teresa hola hacía mucho que no nos veíamos pronto vamos a estar proponiéndoles algún nuevo tema o alguna nueva charla con otras socias mil gracias Camil estuvo buenísimo gracias Camila gracias Camila